¿Cómo crear un fondo animado con CSS? Hola a todos, en el día de hoy te vamos a mostrar un truco con CSS donde vamos a agregar movimiento al fondo, al background de una página web. Es decir, vamos a crear un fondo que va a estar formado por un degradado y a ese degradado le vamos a hacer con que se mueva. Y este efecto lo vamos a poder utilizar en una barra de navegación o en el propio cuerpo de la página web. Entonces vamos a comenzar a ver el código necesario para crear un background animado. El código HTML es extremamente sencillo. Únicamente vamos a vincular nuestra hoja de estilos CSS y vamos a crear un div con un texto dentro. El código CSS no es excesivamente largo. El código fuente estará disponible para que el usuario pueda hacer sus propias pruebas, aunque a continuación te vamos a explicar las partes más importantes del código CSS. Podemos ver cómo hemos cambiado los colores del fondo de nuestra página web y eso le da mucha vida a nuestro sitio web. El código CSS es sencillo de entender. Empezamos creando un reseteo para las opciones por defecto del navegador. Luego vamos a definir algunas características para nuestro div como es el ancho, el alto, la posición, entre otros valores. Observa cómo estamos utilizando Flexbox. Y al final para crear la animación del fondo del background vamos a utilizar tres características que son el color que se va a utilizar en el fondo, el tamaño del fondo y la propia animación. Y para terminar vamos a crear unos keyframes que será el responsable de cambiar la posición del background de la animación que hemos creado antes. Este mismo efecto lo vamos a poder aplicar en cualquier sección de nuestro sitio web. Por ejemplo vamos a crear otro div en nuestro documento HTML y vamos a aplicar una animación al fondo, al background de ese div. Definimos algunas características básicas de CSS a ese nuevo div simplemente para ver que se aplican correctamente. Se puede ver cómo hemos situado el nuevo div en la parte superior del sitio web. Ahora si queremos aplicar movimiento al fondo, al background de ese nuevo div simplemente vamos a copiar las tres líneas que se está mostrando ahora mismo en el vídeo. De esta manera acabamos de comprobar que se puede aplicar un fondo animado a cualquier sección de nuestro sitio web. Y esto es todo lo que teníamos para mostrarte en el día de hoy. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.